La violencia que los niños viven dentro de las familias es una violencia que causa traumas complejos. Un trauma simple es, vas por la calle, alguien desconocido te asalta y algo me pasó y quedas asustado. Y te provoca ciertas incomodidades, trauma, el susto. Pero cuando alguien que se supone que te tiene que cuidar, que te protege, que te quiere, te hace daño, ahí se vuelve complejo, porque es quien me quiere, es quien me protege. Este tipo de violencia que estoy recibiendo no es violencia, entonces es un tipo de cariño, es el amor, es la forma en la que se expresa el amor. Y eso se le vuelve muy complejo. Y entonces yo como niño o como niña, lo que pienso es, la persona que me está haciendo esto, lo hace porque me quiere y se justifica por amor. Además de que también lo hemos aprendido así culturalmente, o sea, te pego para que aprendas y porque te quiero. Es por tu bien, te va a doler, pero es. Entonces ese es un nivel que se puede manejar la violencia de manera sistémica. Las niñas tienen y han tenido de manera cultural por muchos años la parte voy a servir hacia los hombres. Y tengo que servir, sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, lava las cosas de tu hermano, lava las cosas de tu mamá. Si tu mamá no hace bien la comida, no se merece las cosas. Entonces pareciera que por el simple hecho de ser mujer tienes que merecerte las cosas y tienes que hacer cosas para merecerlas. Entonces hay que trabajar el doble, hay que hacer el doble, hay que moverse el doble. Hay mucho que hacer para poder ganarte las cosas. Y si no, automáticamente tienes que ser castigada o automáticamente vas a merecer un castigo. Se refleja en diferentes etapas de la vida. Si tienes a una niña muy chiquita, puede ser que esta niña no se relacione bien, no aprenda a hablar en tiempo, no reciba los mismos cuidados, tenga una desnutrición o una mala alimentación. No pueda tener la oportunidad de ir a la escuela, de tener momentos recreativos con su familia o con sus pares. Si no tiene la oportunidad de ir a la escuela, pues su ciclo se amplía únicamente a sus hermanas, sus primos, primas, la gente con la que vive en la vecindad, en esos lugares. Y se va reduciendo su círculo social. Y esa es otra forma de violencia. Entonces se ve, grado de intensidad de violencia se ve por la intensidad de los golpes, la frecuencia de los golpes, de los insultos, las humillaciones, intensidad y frecuencia. Pero otro nivel, otra forma de medir la violencia es qué tan aislado estás de la gente. Entonces si nada más estás en tu casa recluida con tus hermanos, pues estás en completo aislamiento. Y eso emocionalmente te afecta. Biológicamente, entre menor sea el número de interacciones y la calidad de las interacciones que tienes sea deficiente, tus neuronas, tu cuerpo, es más deficiente el desarrollo que va teniendo. Y eso afecta también la forma en la que aprendes. Yo creo que como sociedad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la gente no nace mala. Hay bondad en la gente. Solamente que hemos sufrido como sociedad y como país y por generaciones muchísimo. Y entonces tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos. Y para eso se necesita mucha paciencia. Se necesita ver cuáles son las cosas que sí hacemos bien. Qué es lo que sí podemos ir haciendo día a día. Y lo que hacemos bien hacerlo más. Y poder reconocernos entre nosotros qué es lo que estamos haciendo bien. Porque aún las personas que están ejerciendo muchísima violencia, hay cosas que quieren hacer bien. Hay formas en las que pueden hacer lo mismo de la intención, me refiero a que esa intención que pueden tener la pueden aplicar de una forma distinta. Y puedes pedir ayuda a otras personas.